Cumpliendo con la política pública del municipio y el plan de desarrollo municipal, más de 30 floridanos iniciaron sus estudios superiores becados, gracias al convenio firmado entre la Administración Municipal, la Fundación Caicedo González, la Universidad Antonio José Camacho y la Universidad del Valle. La educación superior llega al municipio de Florida con una de las universidades, diría yo, más importantes en cuanto al sector público. Una universidad con más de 7.500 estudiantes en todo el Valle del Cauca y que está buscando la acreditación, la alta acreditación. Para nosotros es sumamente valioso que esa universidad hoy esté llegando al municipio trayendo la educación superior aquí al territorio floridano. Los estudiantes beneficiados son becados en un 100% en las carreras de técnico profesional, logística empresarial, procesos empresariales, registro y control en procesos productivos y producción industrial. Para nuestra institución esto representa el primer paso de la materialización de un sueño de muchísimos años atrás, de inclusión social, de cerrar brechas de acceso a la educación superior, de llegar a muchos municipios, o sea, a la fuera muchísimos más municipios y Florida para nosotros significa una apertura y un paso grande dentro de nuestro proyecto de hacer una universidad para todos. Asimismo, la empresa privada como el Ingenio Riopayla Castilla aportaron para hacer este sueño realidad. Desde el sector productivo que representamos es más que un aporte económico que fundamentalmente está expresado en unos recursos financieros, es todo el apoyo técnico para poder lograr que la formación profesional que llegue a Florida y a Pradera sea pertinente, que sean programas educativos que respondan a las necesidades del sector empresarial. Los estudiantes beneficiados también se mostraron satisfechos. Es algo increíble prácticamente, ¿no? La verdad pues esto es una gran bendición, es algo que estamos esperando desde hace mucho tiempo. Como dice por ahí, esta oportunidad solamente se da una sola vez. Finalmente, el alcalde de Florida aseguró que el próximo año se espera aumentar de 30 a 60 los cupos de becas para los estudiantes floridanos.